Lo que acordamos es reforzar las acciones de coordinación que hoy tenemos, que debo decirles ha sido extraordinaria la coordinación con el gobernador Riquelme, que para nosotros en La Laguna es un modelo muy importante. No dudamos que hay cosas que tenemos que ajustar, que tenemos que mejorar, pero creo que la voluntad política tanto del gobernador Riquelme como de un servidor ha sido muy clara y el apoyo del mando especial para nosotros ha sido un referente de veras que ha ayudado a que La Laguna hoy se mantenga en condiciones de seguridad mucho mejores que las que tenemos en el pasado, con un delito que se cometa es más que suficiente para que las instituciones estemos actuando, pero vamos a seguir reforzando esa coordinación, esa colaboración en la que el Ejército, la Guardia Nacional hoy está también jugando un papel muy importante para mantener la seguridad de La Laguna, que ahorita lo decía el Incheo Jesús Valencia, que le agradezco su presencia hoy en Durango, que él es el responsable de la unidad de análisis de las políticas para la construcción de la paz en este país, compromiso y programa que el presidente Andrés Manuel ha encabezado y que en Durango, lo dijimos desde un principio, estamos listos para coadyuvar, para colaborar, queremos contribuir a esa mejoría de la seguridad en el país y en Durango haremos todo lo que esté a nuestro alcance para aportar, para que primero Durango sea seguro y que Durango también contribuya a esa seguridad en el país.